Este video es patrocinado por Safe4Cam, vigilancia por internet gratis con cámaras web. Visítenos para más información. ¿Qué tal gente? Hoy comentaremos Batman vs. Superman. Hace ya tres años, en el 2013, se estrena Man of Steel, dirigida por Zack Snyder. Una nueva versión cinematográfica de Superman, el mítico superhéroe de los cómics. Y esta fue para mí una experiencia terrible en dos sentidos. Primero, encontrar la película atroz. Y segundo, nunca me habían insultado tanto en mi vida como cuando hice el video comentándola. Nunca. Hubo una mayoría de comentarios adultos y razonables a favor y en contra de mi opinión, lo normal. Pero en una enorme proporción también, el nivel de bilis, de intolerancia, de inmadurez en los comentarios, hicieron que dejara abandonado este video. Si siguen mi canal, saben que me esfuerzo por responder la mayoría de los mensajes que me dejan en todos mis videos. Excepto en ese. Porque simplemente me di por vencido ante la avalancha de odio injustificado. Bueno, con esa experiencia encima, obviamente no tenía ninguna prisa por ver ni comentar Batman vs. Superman, la segunda entrega en este nuevo universo fílmico basado en los personajes de DC Comics. Sin embargo, como he dicho muchas veces, esta película iba a ser el evento del año, la película más esperada y más comentada del 2016. Así que es imposible ignorarla. Pues me armé de buena voluntad, no vi ninguna crítica para no tener prejuicios y fui a enfrentarme con mi destino. Y antes de empezar este comentario, dos advertencias. Como siempre, no soy lector de cómics. Soy fan de Batman y de Superman desde que tengo memoria. Por las películas, por las series animadas, pero no por los cómics. O sea, soy como la mayoría de la gente que ha visto y verá esta película. Y segundo, este video va a ir total y absolutamente lleno de spoilers. Es un video que me interesa que quede total y absolutamente claro en lo que tengo que decir. Así que voy a comentar elementos importantes de la trama. Estén advertidos. Con este claro entonces, pues esta es mi opinión de Batman vs. Superman. En tan solo... 10 puntos. Lo bueno. Punto número uno. Es una producción enorme. La película reúne a los más grandes superhéroes de la historia. Y la producción está a la altura del evento. Los sets, el diseño de los vehículos, el CGI. Es una película hecha con lo mejor que la industria tiene que ofrecer. Sigue teniendo esa imagen oscura y opaca de Man of Steel. Pero con Batman en ella y desarrollándose principalmente en la noche, ya no se siente tan fuera de lugar. Punto número dos. Nuestros nuevos héroes. Ben Affleck es un actor al que siempre he encontrado de mediocre para abajo. Sin embargo, contra todos mis pronósticos, es un Batman y un Bruce Wayne muy competente. Con este son dos veces ya que comento el trabajo de Affleck en mis videos, en Gone Girl y en esta película. Y en ambas he tenido que admitir que funciona. Puedo decir que su personaje tiene pocos matices o que todo el tiempo está con la máscara y voz distorsionada, pero esto es ser mezquino. La verdad, quedé muy complacido con su trabajo. Gal Gadot, por su parte, sigo sin verla como la Mujer Maravilla. Mi cast ideal sigue siendo Jamie Alexander. Pero, en todo caso, aquí el personaje funciona en pantalla. Y coincido con los que dicen que es de lo mejor de esta película. Tal vez los mejores actores, el extraordinario Jeremy Irons y Holly Hunter, lamentablemente no tienen mucho que hacer, pero siempre es bienvenida su presencia. Punto número tres. La música de Hans Zimmer y Junkie XL, a quien recordamos por su maravilloso trabajo en Mad Max Fury Road. Sin embargo, toda la banda sonora suena más a Zimmer que a otra cosa. Y aquí establece los leitmotifs, o sea, los temas musicales que acompañan a cada personaje. No solo en esta película, sino que al parecer en muchas películas por delante. Lamentablemente, la película es tan riosa por momentos que no siempre se puede apreciar su trabajo, que realmente le quedó muy bien. Punto número cuatro. La película tiene momentos realmente espectaculares. Momentos que los fans de estos superhéroes, ya sea lectores o no de cómics, sin duda quedaremos encantados. Superman partiendo en dos el Batimóvil. La expresión de pánico de Batman al ver a Superman recuperándose. La primera aparición de la Mujer Maravilla con la tepa musicada a todo volumen. Este es el factor wow, como mencionaba en alguno de mis videos. Y que la verdad es lo que todos queremos ver en este tipo de cine. ¿Lo humano? Punto número cinco. La acción es muy inconsistente, muy dispareja a través de la película. Va de momentos muy buenos, como Batman peleando cuerpo a cuerpo en el desierto, a secuencias confusas por su edición y encuadres demasiado cerrados, como la persecución del Batimóvil. El acto final en particular es sumamente confuso, lleno de movimiento, efectos especiales, música a todo volumen, que satura los sentidos y no permite apreciar lo que sucede. ¿Qué pasó con Snyder? El tipo realmente sabía filmar acción. ¿Se acuerdan cuando hacía escenas como estas? Encuadres amplios, planos largos, cámara lenta, una tensión casi pornográfica por el movimiento y la acción. Esa misma escena en esta película lo hubieran filmado así. Y no es que lo viejo es mejor o quedarse en el pasado, es preguntarse, ¿hay ganancia con este cambio con respecto a lo anterior? Por mi parte, definitivamente la respuesta es no. Punto número seis. El guión es muy descuidado, lleno de inconsistencias, huecos argumentales, innecesariamente complicado por momentos, simplista en otros, y da rodeos en cosas intrascendentes mientras deja por fuera cosas importantes. Ejemplos. Luthor planea una conspiración para que Superman cause un conflicto en África. ¿Por qué les da a sus hombres balas experimentales que solo él fabrica y que lo ligan con el hecho? ¿Por qué ocupa este plan complicadísimo para poner a la opinión pública y al gobierno contra Superman? ¿No es más fácil usar redes sociales, cabildear en el Congreso? ¿Y para qué ocupa la opinión pública? Así, de todas formas, planea matarlo. Luthor rapta a Martha Kent para obligar a Superman a pelear con Batman. Luego ataca a Louise Lane para hacer que Superman venga. ¿No era mejor raptar a Louise desde un principio? ¿Cómo supo quién era la madre de Superman? ¿Cómo supo que Batman estaba listo para pelear esa precisa noche? ¿Por qué Superman tiene que ir y clavarle la lanza de Kriptonita a Doomsday? ¿No podía lanzarla desde lejos? ¿Clavarla en algún lugar y lanzar al monstruo contra ella? ¿O dársela a la Mujer Maravilla? Batman ahora mata montones de gente y usa armas de fuego. ¿En qué momento perdió su código moral? ¿Por qué vemos de nuevo la muerte de sus padres, vemos de nuevo la batalla de Metropolis de la película anterior y no le dedica nada de tiempo a explicar eso? Estoy seguro que ustedes tienen un montón de inconsistencias y problemas más. Controciate. Batman v Superman comete el mismo error que ya todo el mundo criticó en Spider-Man 2 y en Avengers, la era de Ultron. Están tan preocupados por vendernos las películas que vienen, por establecer un universo fílmico, que la película que estamos viendo sufre por eso. La historia se detiene totalmente dos veces para presentar los avances de las próximas historias. Los clips de los metahumanos al menos son entretenidos, pero como decía otro youtubero, hubiera sido una excelente escena para después de créditos, no en medio de la película. Y en cuanto al sueño de Batman en el desierto, sale de la nada, va a ningún lado y es incomprensible para los que no somos comiqueros. Y no, no, no se puede argumentar que no importa, porque la película es para los fans. La distribuidora ha gastado 140 millones de dólares en promocionarla para que la vea todo el mundo, no solo los fans. Y cada vez que uno tiene que salir de una película a buscar otro material para entender qué pasó, es un síntoma de un guión deficiente. Entonces, ¿está mal el fanservice? ¿No se pueden hacer referencias a los cómics que tantos aman? ¡Claro que se puede! ¡Se debe hacer! Pero esta debe ser la cereza del pastel. No puede darse a costo del ritmo de la historia, a costa de dejar perdidos al resto del público. Punto número 8. Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Así como admito que me equivoqué totalmente con Affleck como Batman, con Eisenberg la cosa fue aún peor de lo que esperaba. Luthor es ahora un muchacho lleno de tics nerviosos, chistes malos, nada que nos muestre la autoridad o la amenaza que uno espera de un villano de este calibre. Tiene varias líneas interesantes, pero la forma en que las dice simplemente las echa a perder. Nos deja anhelando a otro actor en su lugar. Yo no soy enemigo de Eisenberg, me encantó en Zombieland y su trabajo en The Social Network es brillante, pero aquí está totalmente fuera de lugar. Y de nuevo, no es que lo viejo es mejor o que me resisto al cambio o una nueva interpretación de este personaje. Es nuevamente ver qué ganancia hay en el cambio. Y no veo ninguna ganancia en este nuevo Lex Luthor. Punto número 9. Es una película que se niega a comprometerse. Toca o plantea muchas ideas poderosas, conceptos interesantes y o no hace nada con ellos o peor aún, los abandona en el momento de mayor importancia. ¿Cómo afecta nuestra existencia, nuestra vida como seres humanos, el saber que hay extraterrestres entre nosotros? Se menciona una vez y nunca más. ¿Debe Superman estar al servicio del gobierno? Incluso, ¿cómo deberían otros gobiernos del mundo reaccionar ante semejante poderío? Se menciona una vez y nunca más. ¿El sentimiento de furia e impotencia puede cambiar a una buena persona? ¿Hacerlos que pierdan el camino? ¿Fue esto lo que le pasó a Batman? ¿Se menciona? Nunca se explora. ¿Cómo debe Superman lidiar con las víctimas colaterales de sus actos? Es un tema fascinante, importantísimo. Pero en el momento en que Superman está a punto de confrontarse con una de estas víctimas, hay una explosión que destruye el Capitolio de los Estados Unidos. La película huye del conflicto. Y ni la destrucción del Congreso, ni el tema de las víctimas, son mencionados nunca más. La película plantea estos temas y luego huye de ellos intencionalmente. Incluso Superman muere. ¿Qué significa esto para la humanidad? ¿Para sus enemigos? ¿Para sus amigos? La película no se compromete con esa decisión, al igual que tampoco se atrevieron a hacerlo los cómics en su momento. Y al final sabemos que Superman vive. Pero sin duda, el peor exponente, el que ya se ha vuelto parte de la cultura popular, es cuando Batman se enternece y le perdona la vida a Superman porque sus madres se llaman Marta. Incluso minutos después, tiene el descaro de decirle a Marta Kent, soy amigo de su hijo. No entiendo cómo el cine entero no se levantó a abuchear en este momento. La película plantea que Batman ha cruzado el límite, tiene años de furia acumulada contra Superman, y una convicción, su existencia es un peligro para la humanidad. Está dispuesto a morir para acabar con él. Acepto que Batman pudo dudar en ese momento, perder su templo en un instante, pero olvidar sus motivos, sus razones, sus creencias. ¿Por esta coincidencia? Una vez más, la película establece un tema importante, pero cuando llega el momento de la verdad, lo esquiva intencionalmente. Una película como The Dark Knight es considerada seria y adulta porque toma temas y se compromete con ellos. O se muere como un héroe, o se vive lo suficiente para convertirse en villano. La película lleva esta idea hasta el final, Batman debe acabar con un villano por el bien común. Esta película no, propone temas poderosos, pero al final se niega a comprometerse con ellos, una y otra vez. Lo ambivalente, usted decide si es bueno o malo. Y punto número 10. Estas nuevas películas parece un tema recurrente, quitarle a los superhéroes su postura moral. En Man of Steel, Superman mata a su enemigo y causa caos sin mayor preocupación por la propiedad o la vida ajena. Aquí, Batman es un asesino en masa y se considera a sí mismo un criminal. Así se lo dice a Alfredo. Y por tercera vez, no es que lo viejo es mejor o que soy anticuado, es preguntarnos, ¿hay ganancia en este cambio? Cuando veo que hay fans de estos nuevos superhéroes que reaccionan así ante una opinión contraria, cuando veo que la youtubera Gaby Mesa tiene la necesidad de hacer un video para hablar sobre el odio y los ataques personales que ha recibido a su persona por dar su opinión sobre esta película, pues no, considero que no hay ganancia y que más bien hemos perdido en el trato. Pero claro, esta es solo mi opinión. Ustedes pueden pensar distinto. En resumen, no me gustó. Me pareció simplemente una película mal hecha, llena de momentos poderosos, ideas interesantes, buenas intenciones, pero sepultados todos por un guión lleno de inconsistencias, complicaciones innecesarias, falta de compromiso y muchas veces por millones en efectos especiales que saturan la pantalla del ruido visual. ¿Y si ustedes les gustó? Bien, genial, me alegro. De eso se trata, ¿no es cierto? De ir al cine y disfrutar. A mí también me gustan muchas películas que tienen muchos problemas. ¿Y qué importa? Sin embargo, eso no me da derecho a decir que estos problemas no existen o atacar a alguien porque lo señala. Si quieren opinar, ahí tienen el área de comentarios. Es de ustedes. Yo no voy a intervenir, no voy a responder. Esto es todo lo que tengo que decir sobre esta película. Y eso es todo con Batman vs. Superman. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Y si quieren y pueden, apoyennos a través de Patreon.com o de Paypal y obtengan beneficios como su voz en nuestros videos o ver por anticipado nuestros programas especiales. Y antes de irnos, un saludo a nuestros amigos Williams Espinosa, Iván García, El Chames, Aldo Reséndiz, Elías Limpias, Alejandro Artega y Jean-Pierre Antonio Babilán Sánchez. Un gran abrazo para todos. Y bueno, con esa ya nos vamos, pero volveremos comentando más siempre. A ver, chao.